Hola, nos vamos camino de Belalcázar, de Córdoba, del pueblo de mi marido, y nada, ya os siguen diciendo un poquito cómo ha sido el viaje. Hola, pues ya estamos llegando a nuestro pueblo, y después de unas cuantas horas de viaje, pero bueno, se han hecho la verdad muy agradables. Ahora os enseñaremos el castillo de lejos, veréis qué bonito, y vamos a ver si lo vemos, porque aún falta un poquito. Antes lo veía, pero ahora yo no lo veo. Bueno, ahora en cuanto lo vea, os lo grabo. Y aquí está el castillo precioso. Ahí al fondo, ¿lo veis? Uy, no se ve ahora. La iglesia. La iglesia. El castillo, ahí está, ahí está. Ahí está el castillo. ¡Ay, qué bonito! Eso es un castillo. El de Alderramán. El de Alderramán. Y aquí entramos, y entramos al pueblo. Aquí es donde hacemos la feria. ¡Ah, mira la feria! En agosto. En agosto. ¿Cuántos años en verlo, mira? Sigue la bolera. El kiosco. ¡Hombre! ¿No hace falta el frenador? La farmacia. Bueno, espero que os guste. Es muy bonito todo blanquito. Y aquí en la tienda donde íbamos a comprar. ¡Ah! ¡Madre! ¿Cuántos años? De todo. Un producto. No, 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 no. No ha cambiado mucho. Aquí el ayuntamiento a la derecha. Ahí es el ayuntamiento. La ladería a la izquierda. Y ahora no se puede girar. Ah, ¿no? Bueno, y aquí tenemos los desayunos, mi rillo es más bueno. Y la leche bien buena de vaca. Es igual. ¿Qué quieres? Ah, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Mira si es fácil y está ahí! ¡Madre mía, qué bonito! Porque esto es solo para dos. Espera, te he hecho la leche. ¿Lo abro, tía? ¿Lo abro? Sí, hombre. Pero no lo abras mucho para que no se te pongan malas. O si luego sos cariño de barcuna para el camino. ¿Te he hecho nata? Hola, y ahora vamos a ver las vaquerías que estamos. Y aquí veréis cuánta vaca hay, qué bonito. Y los cerneritos, qué bonito. Es que mira lo que está. Ah, están comiendo las vacas, mirad qué bonitas. Mira cómo me miran. Que soy vuestra amiga. Huevo recién puesto de gallina. Es la mejor proteína. Es la mejor. Es la mejor. La mejor proteína. ¿Manolo se llama? Sí. Porque le quería dar leche y la tengo la boca. ¿Manolo? Ven, hombre, ven, Manolo, no te enfades. Mira esto. Aquí con las sandías. Que hay un montón de sandías. Sí, perdí, perdí. Pues mira. Estas son sandías, la planta macho. Y entonces la hembra tiene que ser polinizada con estas. Mira, entre las plantas con... A lo mejor abejas y a lo mejor alguna mosca o lo que sea. Y entonces cuando ya el polen pasa a la hembra, mira. Se poliniza y ya salen las sandías. Ahí está una pequeña. Y ya en 40 días o así ya tenemos una sandía para comerla grande. Muy bien, así me gusta a mí. Recién cogida. Qué buena recién cogida. Recién cortada, recién cogida por este. ¿Usted le ha ayudado a coger la sandía? Qué buena. Y este no sé si ha ayudado o no ha ayudado. ¡Eh! ¿Es la navaja? Eh, parte el otro cachorro. Tiene un llanto. ¡Eso, me te lo has preparado! ¡Dájale ahí a la silla! ¡Ay, por...! No, se me lloró. No, se me lloró. No, se me lloró. Bueno, de aquí con la carne. Bien buena. ¡Ay, que está grabando! ¡Mamilia Pascual! ¡Pascual! ¡Pascual! ¡Y Pascual! Bueno, hemos comido lo que no estaba escrito en los libros. Pero todo es buenísimo. Tartas, helados, de chocolate, de todo. Bueno, y aquí tenemos la iglesia de Santiago el Mayor. Es muy bonita por fuera. Os la voy a enseñar y veréis qué bonita es. Y vamos a comprar garbanzito y alguna cosita más. Y ahora que vamos a ver el castillo de Belalcázar. Veréis, pedazo de castillo precioso. No vamos a subir arriba porque, chicas, ya veréis, sí, chicos. Hay una cuesta que... Yo, mira, me he venido con... No sé si se ve. Aquí. ¿Se ve? ¡Ay, por Dios, que no se ve! Bueno, yo creo que así lo veréis. Con casi chancletas. Entonces, como que subir... No voy a subir. Pero bueno, lo vais a ver desde aquí, lo bonito que es. Que nos ha traído la tía Rafaela. Y veréis qué chulo. Aquí hay una alberga a los Lonsay. ¿Qué? Pedazo de castillo, ¿eh? Precioso. Estamos súper orgullosos de nuestro castillo, del pueblo. Yo como si fuera mío ya, ¿eh? Ya lo he adoptado. Vamos a hacer la penitencia porque vamos a subir la cuesta. Pero bueno, hay que... Nos vamos a poner valientes. José, ánimo. Vale, arriba. Venga, hasta luego. Y ahora estamos en el monasterio de las monjas. Santa Clara creo que se llama, ¿no? Sí. Santa Clara. Bueno. Ya veréis qué bonito. Podría para la actividad, ¿no? Bueno. Eh, la vacación, ojalá, que esté muy bien, que cuando ya la actividad va bien, ¿no? Nosotros, ¿no? Nosotros, ¿no? Nosotros, ¿no? Nosotros, ¿no? Vamos a entrar. La rosa esa, la suela de almendra. Ay, sí, es verdad, que estaba buenísima. Sí, esa es por encargo. La grande 35, y luego estaban las heces. Ahora ven. Hola, pues ya estamos en Córdoba, y vamos a entrar a la mezquita, bueno, a la mezquita no lo sé, pero por lo menos a la judería, y la mezquita la vamos a ver, o por fuera o por centro, ya veremos, según los ánimos. Ay, qué pintas tenemos. Hemos trabajado mucho. Mucho, mucho, ya lo habéis visto en el vídeo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Y aquí estamos en esta tetería tan bonita que estoy alucinando. Siempre que venimos entramos a tomar nuestro té. Aquí lo tenéis, el té. Y aquí vamos a ver los dulcecitos que ya han caído, que están bien ricos. Y aquí vamos a ver los dulcecitos que ya han caído. Y aquí vamos a ver los dulcecitos que ya han caído. Ya hemos comido, al final la manzanilla ha sido Pedro Jiménez, manzanilla, zumito y pulpo, jamón, croquetas. Bueno, piquitos de esos, almorejo, ha estado muy bien. Y aquí estamos en la entrada de la mezquita, el patio de los naranjos. Y aquí estamos en la entrada de la mezquita, el patio de los naranjos. Y aquí estamos en la entrada de la mezquita, el patio de los naranjos. Y aquí estamos en la entrada de la mezquita.